El primer edil ha explicado que dentro de un año y medio se contará con esta guardería en una zona que cada vez va a más. Estará homologada por la Junta y supondrá un nuevo atractivo para que se ubiquen en la zona familias jóvenes, teniendo en cuenta que se está también construyendo un nuevo centro de salud. La cercanía de los colegios, el acceso inmediato al Pinar del Rey y a la autovía. El alcalde añadió que por todo ello animaba a los matrimonios jóvenes a que se acerquen a Enroque y soliciten información sobre las viviendas que quedan libres, unas 30 o 40 de las 150 que se están construyendo a precios moderados, con muchas facilidades y subvenciones. Además, estas viviendas son de lujo y cuentan con garajes, trasteros, locales comerciales, etc. A finales de diciembre se firmó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación para la construcción de esta nueva escuela infantil. El dinero recibido este pasado miércoles corresponde a la subvención correspondiente para poder sacar el proyecto a licitación y supone el 75% de los 600.000 euros de presupuesto total. Los 150.000 euros restantes se recibirán una vez terminados los trabajos. El teniente alcalde delegado de Educación, Ramón Ramírez, ha apuntado que con la llegada de esta subvención se recoge el fruto del trabajo realizado por su departamento desde diciembre de 2009, cuando se solicitó la subvención a la Junta y se puso a disposición estos terrenos, unos 4.000 metros cuadrados, además de ajuntarse el proyecto realizado desde el Departamento Municipal de Urbanismo. También agregó que al destinarse a 82 alumnos de primer ciclo de educación infantil entre 0 y 3 años, cree que se podrá dar satisfacción a la demanda existente y solventar la situación actual, cuando no existe una escuela infantil de convenio en el Distrito 2 de San Roque Casco, es decir, en la zona de los cuarteles y la barriada de La Paz. El concejal además explicó que el proyecto se está ultimando en urbanismo y en unos días pasará a contratación para licitarlo y que más adelante, cuando la obra esté por terminarse, también se sacará a concurso la concesión administrativa de la gestión del centro. El convenio firmado en diciembre regula los distintos aspectos de la creación de esta escuela infantil, que se llamará El Almendral y se ubicará en la calle Casañal. La titularidad la ostentará el Ayuntamiento, que se obliga a impartir en dicha escuela infantil el currículo correspondiente al primer ciclo de educación infantil, de acuerdo con los contenidos educativos establecidos por la Junta de Andalucía.